Bienvenidos al momento de la inteligencia artificial donde acabo de encontrar un diamante sin pulir. Y como tal, hoy te voy a hablar de un ETF que está volando por debajo de los radares de muchos inversionistas, lo cual hace que tú estés a punto de invertir, si así deseas, en lo que aún se considera el principio de esta tecnología. Pero recuerda que no soy ni quiero ser un asesor financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si necesitas asesoramiento, favor de contactar a un asesor certificado. También puedes encontrar los enlaces para nuestros patrocinadores en la descripción abajo, al igual que los enlaces para Robinhood si interesas invertir en la bolsa de valores y Fonrise si interesas invertir en bienes raíces digitales. Vale, Joy, ¿cuál es el truco? Mira, este ETF es tan nuevo que su incepción fue hace solo 6 años en el 2018 y pertenece al sector de tecnología. Al día de hoy ya tiene más de un billón de dólares en activos netos, todavía está subiendo en volumen promedio que cotiza diariamente y se encuentra actualmente en los 490 mil aproximadamente. Como la mayoría de las empresas de tecnología, paga un pequeño dividendo, ya que la gran mayoría de las ganancias vienen por la subida en los precios, también conocidas como ganancias de capital. Tiene un gasto por inversión de 0.68%, lo cual es alto comparado con muchos de los ETFs que usualmente cubrimos. Pero solo cuesta 32 dólares, aunque si tocó 33 dólares después que el mercado cerró esta noche, después que estaba me imagino celebrando San Valentín. Ahora bien, desde su debut a 15 dólares en el 2018 hasta ayer 14 de febrero de 2024, ya duplicó su valor y eso que la inteligencia artificial apenas comienza. Ofrece contratos de opciones mensuales, pero desde ahora te digo que no son líquidas y su arbitraje en los precios te lo deja saber. Las opciones líquidas usualmente tienen 1 o 2 centavos de separación, mientras que aquí puedes ver que tiene entre 5 y hasta 30 centavos. Pero, vamos a lo que realmente vale la pena mirar. El 67% está invertido en el sector de tecnología con otro 14% en comunicaciones. ¿Quieres saber en cuáles empresas invierten? Pues nada más y nada menos que NVIDIA, Meta Platforms, otro, Facebook, International Business Machine o IBM, ServiceNow, Netflix, Intel, Salesforce, Adobe, Amazon y Qualcomm y esos son los top 10, tiene más. Pero mira el potencial que te traen todas estas empresas. ¿A qué costo? Pues te digo, si tú quisieras comprar estas empresas individualmente, digamos que compras una sola acción por cada una, te costaría un total de $4,026. NVIDIA sola vale $739, Meta 473, IBM 183, ServiceNow 792, Netflix 579, Intel 44, Salesforce 289, Adobe 604, Amazon 170, Qualcomm 153. Y por solo $33, puedes tener acceso a todas estas empresas, una fracción del precio y del costo total. Quizás ya estés pensando que suena increíble, pero dejé lo mejor para lo último. Chequea. Comparando con el ETF del S&P 500, en el año 2019 subió un 39.94% versus un 31.22% del SPY. En el 2020 subió 52.88% versus 18.37% del SPY. En el 2021 subió 17.09% versus 28.75% del SPY. El SPY por fin ganó una. 2022 tuvo un negativo 36.45% versus un negativo 18.17% del SPY. Aunque ambos fueron perdedores, el SPY fue un poco mejor. 2023, 55.39% versus 26.19% del SPY. En otras palabras, de los últimos 5 años, 3 fueron de este ETF que todavía no te voy a decir el nombre. Pero en fin, ¿de cuál ETF estamos hablando? Bueno, nada más y nada menos que del Global X Artificial Intelligence and Technology ETF, símbolo AIQ. Así que hasta el momento, yo hice el trabajo pesado de encontrar el diamante en la tierra. Ahora te toca a ti pulirlo e indagar más a fondo. Y si llegaste hasta aquí, sabemos que te gustó el video. Así que no lo pienses y regálanos un me gusta. Compártelo en tus redes con tus seres queridos. Y si no lo has hecho hasta ahora, suscríbete. Es todo por hoy. Te veo el domingo. Linda semana.